8 de la mañana, 47 minutos y ahora sí presentamos a nuestro desayunador. Exactamente, el doctor Atilio de la Mayora, se trata del Secretario de Protección Ciudadana, bueno, que está trabajando mucho en el marco de lo que tiene que ver con el coronavirus, se han integrado las distintas áreas municipales y evidentemente la seguridad también está incluida con un rol importante. ¿Cómo le da, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Claudio. Gracias, Atilio. ¿Cómo están trabajando? Contanos. Muy intensamente. La primera cuestión a destacar es que hay un trabajo intenso de todas las áreas municipales, digamos obviamente todo lo que es el sistema de salud, digamos a la cabeza, pero también desde el área de protección ciudadana con un gran compromiso de todas las fuerzas de seguridad policial de la ciudad, que están permanentemente a disposición del municipio, han concurrido a cada reunión que les hemos solicitado para coordinar acciones, controles, pensar situaciones, anticiparnos a los problemas. La verdad que debo destacar, digamos, el compromiso demostrado, tanto del jefe departamental, el comisario Iriar, como el jefe distrital, Carlos Llanes, todos los comisarios, la gente policía local, las fuerzas descentralizadas como Caballería, Vial, El Gato, bueno, seguramente me voy a olvidar alguno, pero la verdad que hay que reconocer a todos. Es un trabajo muy intenso, estamos trabajando mucho en organización de acciones que hacen al control, digamos, de las medidas que se han adoptado del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Querés contarnos algunas de esas medidas? Sí, sí, por supuesto. Hay algunas que vienen derivadas del decreto 260 de este año, que dictó el Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso todo el sistema de aislamiento obligatorio, y esa medida, digamos, de aislamiento obligatorio, la semana pasada hicimos una reunión de trabajo con todas las fuerzas policiales de la ciudad, incluso con representantes de las fiscalías locales, para coordinar los pasos a seguir y cómo implementar las medidas de control para esas situaciones. Y, como ustedes saben, y lo han anunciado en el diario de hoy, ayer se elevó un proyecto de ordenanza y se presentó un proyecto que es la instalación de una suerte de perímetro sanitario en los principales accesos a la ciudad, que después podemos desplayarnos, pero también requiere, digamos, un sistema de control bastante intenso en puntos estratégicos de acceso a la ciudad, para justamente detectar situaciones de casos sospechosos, personas que presenten algún síntoma objetivo que pudiera activar algún tipo de resguardo médico de salud, etc. Así que, digamos, todo eso requiere un gran compromiso, una gran logística, mucho personal abocado a la tarea y lo estamos llevando adelante. Dentro de estas tareas de control del cumplimiento de cuarentena, por ejemplo, hay muchos, bueno, mucho material circulando en redes sociales sin confirmación, algunas que pueden llegar a ser fake news o no. Básicamente, ¿cuál es la situación que, bueno, ustedes han podido comprobar? ¿Ha habido violaciones que hayan comprobado? ¿No? A ver, vamos a aclarar un poquito todo el sistema del aislamiento obligatorio. El aislamiento obligatorio fundamentalmente, digamos, tiene varios casos, pero el que concita la atención de los vecinos es el tema de aquella persona que presenta alguna situación, digamos, derivada de algún viaje al exterior. Correcto. Y entonces, cuando alguna persona conoce que tal o cual vecino ha hecho algún viaje al exterior, inmediatamente, digamos, canaliza esa inquietud por alguna de las vías de comunicación que se han dispuesto a este efecto. Que recordemos los teléfonos también de paso. Por favor. El teléfono municipal para hacer consultas o informar incluso síntomas de coronavirus o incluso la violación del aislamiento domiciliario obligatorio es el 2494-607-324. ¿Querés repetirlo? 2494-607-324. Bien. Por ese teléfono se pueden hacer consultas sobre el coronavirus, se puede manifestar si la persona está teniendo un síntoma para que desde el sistema de salud se articule la acción correspondiente. ¿Dónde se atiende este teléfono? En salud. En salud. En salud. Este teléfono está centralizado en salud. Y ahí mismo se pueden hacer las comunicaciones, reportes, digamos, la gente le llama denuncia popularmente, digamos, de violación de aislamiento, de cuarentena, para hacerlo más claro todavía. Además del teléfono municipal, está disponible también el servicio 101. La policía también recepta a través del 101 denuncias de violación de aislamiento obligatorio. Una vez que ese dato está en conocimiento del sistema de salud y de policía, se activa un procedimiento, digamos, de control que está a cargo de la policía local. El jefe de policía local, el comisario Sergio Péquerle, ha dispuesto un grupo de efectivos que tienen la tarea específica diaria, además de cumplir su rutina policial, digamos, de estar a disposición para hacer el control de los presuntos casos de violación de aislamiento domiciliario. Hasta ahora, se han efectuado, hasta anoche, a las 24 horas, se hicieron 39 controles. ¿Qué significa? 39 controles. Significa haber ido al domicilio de la persona o haberla encontrado, porque a veces también sucede que algún vecino dice, no, es la persona que trabaja en tal lugar o que supuestamente es un comerciante de tal o cual lugar. La policía toma el dato, va a ese domicilio, la persona no está ahí, indaga en el vecindario cuál es el domicilio de la persona y se dirige al domicilio y efectivamente allí se ha encontrado a la persona. De manera que los controles que se han hecho hasta el día de hoy no han verificado, como dice el decreto, quebrantamiento del aislamiento. Es más, cuando ha ido la policía la persona ha manifestado conocer que estaba en situación de aislamiento, etc. O bien, se ha clarificado que no es un caso de aislamiento, esto también hay que decirlo, porque recordemos que el aislamiento obligatorio es de 14 días. Claro. O sea, supongamos el día 15, 16, 17, 18, la persona está. Correcto, 14 días del arribo y quizás ha quedado, por ejemplo, algún 2, 3 días en Buenos Aires. Exactamente. Digamos que recordemos que el decreto, por ejemplo, salió el día que lo tengo, el día 12 de marzo. Los 14 días a ese momento daban el 28 de febrero, ¿no es cierto? O sea, eran hacia atrás. Correcto. Entonces, desde que llega la persona al país son 14 días. Con lo cual, si algún vecino advierte y dice, bueno, fulano vino la semana pasada a Tandil, pero a lo mejor estuvo una semana en Buenos Aires. Bueno, esa situación es difícil manejarla acá, lo que vamos a ver es lo que puede suceder acá, ¿no es cierto? Atilio, de esos 39 controles, ¿cuántos, digamos, constataron que efectivamente se estaba haciendo la cuarentena? Son 14 días, reitero, pero ¿pudieron constatar gente que sí lo está realizando? En todos los casos fueron positivos, digamos, que eran personas que se reconocían en situación de cuarentena en sus domicilios. ¿Encontraron algunos casos? O en el domicilio que habían fijado en ese momento. Sí, sí, sí. ¿Encontraron gente fuera de los domicilios? No, todavía no. No, eso no ha ocurrido. No, no se ha detectado. Correcto. Puede ser que la persona haya vulnerado, digamos, y bueno, no ha sido, es casi, digamos, encontrarlo infragante. Claro, en el momento que fue la policía estaba en su domicilio. Correcto. ¿El personal policial que realiza este tipo de controles va debidamente protegido? Los instrumentos básicos, digamos, guantes de látex, barbijo, son las medidas que dispuso policía. Bien. Bien, correcto. Bueno, esto se va a seguir trabajando, seguramente. Está permanentemente activado. El día de ayer, por ejemplo, se hicieron casi 18 o 19 controles. Ajá. Ayer solamente. El tema de los países de donde viene la gente, ¿se incorporó Brasil ahora o sigue excluido? Porque al principio no estaba, pero luego, no sé si oficialmente o no, pero ha sido tomado como país de riesgo. Al igual que Chile. Al igual que Chile, es verdad, es cierto. En el listado que nosotros manejamos todavía te diría que no, pero bueno, está... Creo que salía en el boletín oficial de hoy, me parece. Por eso, es muy fresco. Hasta ayer no estaba, seguíamos manejando lo que era Unión Europea, Inglaterra, Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, República de Corea, Japón, República Popular China, obviamente, y Irán. Eso serán las zonas afectadas por la pandemia, declaradas por el Poder Ejecutivo Nacional. Si el boletín oficial incorpora nuevos países, como puede ser Brasil, yo sé de gente que está viniendo de Brasil y que está haciendo la cuarentena voluntaria. A ver, toda medida preventiva que podamos adoptar, aun cuando la persona no haya viajado por las zonas afectadas, bienvenido sea, hay que alentarla y, digamos, aplaudirla. O sea, que si alguien viene de Brasil y es razonable que guarde la cuarentena, digamos, si alguien estuvo en algún punto turístico con afluencia internacional, lo mismo, es razonable. Aunque sea en el país. Aunque sea en el país. No sé. Sería un gesto de buena voluntad. Sería un gesto de buena voluntad, digamos, una gran responsabilidad individual que hace a la responsabilidad social, en definitiva. Sí, sí. Correcto. Ayer bien lo decía también el Intendente en la misma sintonía, tratar de no salir, de dar lo más allá posible. Absolutamente. Hay dos pautas básicas, ¿no? Reducir al mínimo el contacto social, digamos, al grupo familiar, casi exclusivamente, y cuidarse, digamos, en las recomendaciones higiénicas de salud, ¿no es cierto? Correcto. Correcto. Esas son las dos grandes líneas generales con las cuales tenemos que movernos y tomar decisiones en la vida particular, porque ninguna autoridad va a poder estar al lado de ningún vecino diciéndole a cada paso qué tiene que hacer. En función de eso, acá hay un mensaje que la respuesta la acabas de dar. Buenos días. Bueno, si se verifica, si se juntan elementos de prueba, lo que sucede es que hay que erradicar una denuncia penal, digamos, por incumplimiento del deber de aislamiento obligatorio. Hasta el momento, eso no fue detectado. Hasta el momento, no fue detectado. Yo tenía otra pregunta relacionada con lo que va a ser el control de los ingresos a la ciudad de Tandil. A ver, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, la idea, como te anticipaba, es la de hacer un perímetro de control sanitario en las rutas de acceso a la ciudad y en la estación terminal. Con la finalidad de, justamente, detectar situaciones que pudieran comprometer, digamos, situaciones de expansión, de contagio, de coronavirus. Estos puntos de control van a estar en 5 lugares que son estratégicos para el acceso a la ciudad y que, tomándolos simultáneamente, digamos, generan un perímetro a toda nuestra ciudad, que son la ruta 226 a la altura de la ruta provincial 30, viniendo desde Azul, la ruta 30 en inmediaciones de la ruta 226, viniendo desde Sentido Rauch, la ruta 226 y 74 sobre la ruta 74, viniendo desde Ayacucho, la 226 a la altura del peaje La Vasconia, que toma a toda la gente que ingresa de la zona este, digamos, Valcarce, Mar del Plata. ¿Handos o de la rotonda de la 74? No, a la altura, el de 226 y peaje en el peaje mismo. Claro. Porque se nos, perdón, se nos escapan los de la 74, ¿eh? No, 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 74 procedentes de Ayacucho tienen un puesto de control. Ah, perfecto. No, no, 74 procedentes de Ayacucho tienen un puesto de control. Hay otro en el peaje. Peaje, otro más. Que es más fácil de pararlo. Que es más fácil de parar, hay infraestructura para hacer los controles, es mucho más seguro incluso. Y el quinto punto de rutas es el cruces Carminachi, digamos, tomando 74 toda la zona sur. Con esos cinco puntos perimetrás, digamos, el ingreso a la ciudad, el principal ingreso a la ciudad. Correcto. Además de los controles, un sexto puesto sanitario que va a funcionar en la estación terminal de Ómidos. Bien, y obviamente esto depende también de, bueno, es una cuestión de confianza o de buena fe o de, porque, digamos, no hay un producto determinado que uno vaya a buscar en esa persona, sino que, bueno, es lo que declare de dónde viene. Se van a hacer dos tipos de acciones preventivas. Una es el control de temperatura, que es un dato objetivo. Ah, eso se va a hacer. Eso se va a hacer. Digamos, el único dato objetivo que se puede medir. Correcto. Es medible. Aunque sabemos también que tener fiebre es un dato ambivalente, ¿no? Claro, es que sí. A ver, si lo está incubando todavía no tiene fiebre. Todavía. No hay otra forma de hacerlo. Pero no hay otra cosa. Claro. No hay otra cosa, no hay otro dato objetivo que detectar. Uno podría decir, bueno, toser, que es un síntoma que está previsto en la reglamentación nacional, bueno, es verdaderamente un síntoma, pero es mucho más aleatorio. Sí, sí. Salvo que la persona que hace el control encuentre a alguien en un ataque de tos, digamos, difícilmente esto se manifieste en los controles. En cambio, el dato de temperatura, como se controla por un instrumento de medición médico, bueno. Iba a preguntar qué elementos de medición se van a utilizar. Sí, elementos de medición, que te lo puede explicar mejor la gente de salud, pero no es el clásico termómetro de contacto. Serán las pistolitas esas. Exacto, digamos, tipo pistola, exactamente. Tipo pistola, que tiene su característica, digamos, que hace también al cuidado y la higiene. Sí, que no tiene contacto con la persona. Que no tiene contacto directo con la persona. Correcto. Así que sobre eso se está trabajando como dato objetivo de control. Ya, perdón, Rodolfo, usted me... Sí, me da, por favor. Ya se compraron esos elementos porque se necesitan cinco por lo menos. Sí, están llegando en el día de hoy esos elementos y va a haber más que cinco. Se compró una cantidad previendo también situaciones de desperfectos, rotura, bueno, en fin, pueden suceder accidentes en los controles. Se le puede caer el dispositivo a la persona que va a hacer el control, se puede agotar la batería, se puede, no sé, un montón de situaciones. Además, también vamos a tener que ir graduando la intensidad de los controles y las personas que participen en función de la densidad del tránsito. Bueno, y además la terminal que llegan, digamos, llega un colectivo a veces dos o tres. Exactamente, en poco tiempo y con mucho pasaje, con lo cual, digamos, los equipos se van a ir, digamos, poniendo a prueba permanentemente hasta ver qué cantidad de gente necesitamos definitivamente. ¿Personal de qué área estará trabajando en este tema? En estos operativos de puestos sanitarios vamos a tener personal policial, de todas las dependencias que mencionamos, vamos a tener personal de control urbano vehicular, personal de salud y también, omití decirlo al principio, pero están participando activamente en estos procedimientos de controles sanitarios. Van a participar gente Cruz Roja, el Instituto AMEN, lo que hace a sus alumnos, digamos, de enfermería, de lo que hace a salud. Y también el Instituto de Formación Técnica, que también tiene una tecnicatura dedicada a salud, que también ha sido convocada, invitada a participar y se han adherido también al proyecto. Así que, digamos, estamos contando con una cantidad de gente bastante importante para poder atender una demanda que también es desconocida, digamos, y vamos a tener que ir corrigiendo minuto a minuto en función del tránsito, de la afluencia de gente, en la terminal del número de pasajes. Bueno, habrá que ver también cuánto se mantiene el transporte interurbano de personas, porque a futuro podría ser una medida que se restrinja también. Correcto. En fin, bueno, hay que estar atento a toda la evolución. Dejamos alguna pregunta sobre este mismo tema para el próximo bloque. Hay montones de preguntas que van llegando. Las vamos a hacer en el próximo bloque, pero solo las que correspondan al área de Atilio. Es decir, lo que es protección ciudadana. Porque nos preguntaban cuántos respiradores hay, cuánto esto ya lo hemos hablado. Pero vamos por ahí a restringirnos a las preguntas que han llegado relacionadas con el tema de la seguridad y el coronavirus. Sí, también, bueno, más que una pregunta sería una especie de reflexión sobre el compromiso que debemos manifestar como comunidad y el compromiso que ustedes encuentran en el personal que tienen a cargo. El plazo del Plaza Hotel, que siempre nos trae cosas muy ricas, lo hacemos en este momento y lo agradecemos, Rodolfo, ¿no? Exactamente. Hoy, bueno, tenemos para compartir por aquí con el doctor Atilio de la Mayora lo que tiene que ver con medialunas, jamón, queso, frutas, también untables. Realmente muy variado lo que nos ofrece el Hotel Plaza. Lo mismo que podemos disfrutar cualquier tandilense también, ¿por qué no? En el Plaza Hotel en Pinto, 438 desayunos que los turistas lo saben valorar, pero que también nosotros podemos disfrutarlos. Totalmente. Lo invitamos, si usted quiere, hoy al mediodía, con todas las medidas de seguridad, a darse una vueltita por la confitería para comer un rico pollo al horno con papas fritas, con bebida incluida por 330 pesos. Pollo al horno con papas fritas, bebida incluida, 330 pesos en el Plaza Hotel. Sugerencia de la semana Escalope a la Marsala y postre de la semana Chocoplaza, que quiero ir a probar. Muy bien. Bueno, habíamos quedado como para conversar un poquito, reflexionar un poco sobre el compromiso que están encontrando en el personal y también, bueno, evidentemente el compromiso de todos como sociedad que tenemos que tener y que aceptar, por qué no, de la mejor manera este tipo de controles, porque en definitiva son para cuidarnos a nosotros, ¿no? Sí, seguramente. A ver, como les decía al principio, en todos los equipos con los que estamos trabajando y coordinando tareas y organizando medidas y pensando qué otra cosa más podemos hacer, la verdad que he visto mucha disposición. En los vecinos veo una actitud, diríamos, ambivalente. Hay un alto porcentaje de personas que toman el tema con seriedad y que se están cuidando y que han bajado el nivel de actividad y de contacto social. Y también veo gente que interpreta que está de vacaciones. Y esto es complicado porque cuando uno supone que esto es una medida de vacaciones, tipo unas mini vacaciones de invierno, se mentaliza para viajar, para salir, para hacer cosas que no son las que están recomendadas. Entonces creo que esa es una cuestión que tenemos que remarcar. Estos 14 días de suspensión de actividad educativa, el Poder Judicial, por ejemplo, también paralizó la actividad judicial durante 14 días, no son vacaciones. Son 14 días para cuidarnos entre todos. ¿Y cómo nos cuidamos? Evitando la circulación, porque si no circulamos, cortamos la cadena de transmisión epidemiológica. Entonces esa es la medida que tenemos que entender. Quizás es algo inédito, por lo menos para nuestra generación, lo más parecido que uno puede llegar a suponer es en la época de Malvinas, donde había distintos tipos de reflexiones o lo que sea. Pero quizás el hecho de ser algo nuevo también atente a que se tome la real conciencia de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, efectivamente hay mucha incertidumbre, digamos. O sea, nos enfrentamos a situaciones absolutamente desconocidas y eso también genera situaciones de angustia, de temor. O sea, se producen las dos reacciones, porque tenés el que se te va de vacaciones y tenés el que... Los dos extremos. Claro, el que está en un extremo casi, digamos, de una cierta paranoia social, digamos, colectiva de que no se puede hacer nada. Hay que cuidarse, hay que reducir actividad, no hay que ir a los bares, no hay que ir a los restaurantes. Acá le pido disculpas a Miguel, que estaba en el plaza, que estaba haciendo el anuncio publicitario del restaurante. Pero la verdad es que cuanto podamos evitar todo ese tipo de actividades, es lo que mejor nos va a permitir superar esta situación de crisis, ¿no? Mirá, acá llega una pregunta relacionada con esto. Dice, buenos días, repito, vamos a leer solo preguntas que son para Tilio, porque hay un montón de preguntas relacionadas con el coronavirus que sería para otros funcionarios del municipio. Buenos días, quería hacer una pregunta. ¿Qué medida se dispuso para hacer el fin de semana largo con respecto a la cuarentena? Las reservas ya hechas en hoteles y demás, ¿se cancelan o se deja de elección de los dueños de los hoteles o de los turistas? No hay ninguna disposición, digamos, en ese sentido por el momento. Aquí también tengamos presente que se van tomando decisiones prácticamente minutos a minutos. Pero no hay una decisión definitiva. Además hay cosas, hay situaciones que exceden, digamos, las decisiones municipales. Digamos, la contratación de un hotel, demás, va por una legislación que ni siquiera es municipal. Pero bueno. Obviamente los controles en las rutas se van a hacer también a los turistas. Sí, sí, sí. Buenos días, pregunto, dice, esto viene con un poco de ironía. Buenos días, pregunto, la ironía, ¿están autoacuartelados? Porque no los veo en mi calle. Digo, la policía está trabajando normal, no hay ningún inconveniente. Sí, sí, sí. Bien. Si la pregunta es para policía, la policía trabaja con normalidad. Bien. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta desde lo que tiene que ver con la Secretaría a tu cargo, Atilio, para estos días? Bueno, fundamentalmente, digamos que los vecinos estén atentos al sistema de aislamiento obligatorio y que si ven alguna situación dudosa, canalicen la inquietud por alguna de las vías que hemos informado. El 101, el teléfono del municipio, que lo voy a reiterar, 2494-607-324, son las dos vías telefónicas por las cuales pueden hacer alertas o mandar denuncias de violación del aislamiento o cuarentena. Evitar las cadenas WhatsApp, digamos, esto también lo remarcaría porque a nosotros también nos llegan datos por WhatsApp de tal, fulanito, viajón, no sé. Bueno, pediría que en vez de destinar la energía al grupo WhatsApp, canalicemos la información por alguno de los dos teléfonos. No me corresponde. Es lo razonable. Lo razonable y lo que podemos hacer responsablemente, porque en definitiva tenemos que ir a controlar. Obviamente que si yo lo recibo por WhatsApp y cualquier funcionario lo recibe por WhatsApp, lo hace saber y lo canaliza por esta vía. Pero intentemos usar la vía correspondiente porque está ahí la persona que atiende este número de teléfono y o que sabe cómo proceder, a quién dar los avisos, etcétera, etcétera. Si hay, digamos, reiteradas denuncias sobre determinada persona, ¿van las veces que sean necesarias? Digo por el hecho que quizás ustedes lo encuentran en ese momento y después que pasa el control, como quien dice, salen. Sí, sí, sí. Se puede reiterar las veces necesarias. ¿Hubo algún operativo en algún mercado en nuestra ciudad que tengas presente? Sí, te referís a alguna versión que circulaba en relación a un mercado... Por eso no quiero nombrarlo, porque no sé si es verdad o no. A un mercado de una nacionalidad determinada, digamos. Sí hubo y no era un caso que estaba sometido a aislamiento al momento del control. O sea, esa persona no había viajado en los supermercados. Sí, había viajado, pero estaba ya fuera del periodo de aislamiento. Ah, correcto. Correcto. Perfecto. Bueno, vale la aclaración esa, porque también circuló mucho. Hablábamos de un supermercado oriental. Sí. Bueno, nos lo preguntaban recién, acá lo teníamos a Tilio para preguntar. Por aquí nos dicen que, por ejemplo, en la pista de ciclismo, allí en Parque Norte, que había muchísima gente concentrada, etcétera, etcétera. ¿Hay algún tipo de criterio que se vaya a adoptar en cuanto a cierre de espacios públicos o algo por el estilo? En general, digamos, las recomendaciones epidemiológicas, hasta donde conozco, lo que es actividad de aire libre, digamos, no tienen de momento recomendación de suspensión o cancelación, salvo situaciones muy masivas, como por ejemplo, no sé, se conoció que a partir de hoy quedaron suspendidas las ligas de fútbol, digamos. Pero bueno, son situaciones de masividad de público que aconsejan, dejan ese tipo de medidas. Ahora, un parque de una ciudad en general no reúne esa característica. Bien, Atilio, no sé si queda algo, Rodolfo. Sí, mensajes varios pidiendo que reiteremos los números para las denuncias. Repetimos. Perfecto. El número de 101 por un lado y el otro número... El 2494-607-324, el número municipal que se comunica directamente con el área de salud del municipio. Lo reiteramos, Atilio. 2494-607-324. Muchas gracias por haberte molestado. No, por favor. Gracias a ustedes. Y vamos a hablar de otros temas también de protección ciudadana, pero le quisimos dar prioridad a este tema que me parece todos estamos muy atentos y lo convocamos a Atilio otro día para seguir hablando de otras cuestiones. Con gusto. Gracias, Francisco, también. Charlando aquí con el doctor Atilio de la Majora, secretario de Protección Ciudadana. Bien, y todo esto no es para meter miedo, sino todo lo contrario, para ser responsables y que para que tomemos las medidas de precaución y que entre todos nos cuidemos.